¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Pelago, al compita que reclama por la fecha en que le pagan, yo le recomiendo que lea su contrato. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? Con Elizabeth. Elizabeth. Cuénteme, ¿en qué la podemos ayudar, Elizabeth? Quiero mandarle su saludo al Tito. ¿Al Tito Benavente? No, a mi pareja. A tu pareja. ¿Cuánto tiempo ya con Tito? 15 años. 15 años. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta el muñeco? Súper bien, súper. Un 7. Impresionante, ¿eh? Cuéntame, ¿quién es lo mejor que tiene tu pareja? ¡Uy! Tiene muchas cosas que no se pueden decir. Pero algo que sí se pueda decir, amiga, algo positivo de Tito. No, es trabajador. Es trabajador. Es responsable. Se hizo cargo de mi hijo, que no son de él. Ya. Impresionante. Un papá, buen hombre, preocupado, trabajador. Cariñoso. Cariñoso. Cariñoso, igual. Qué bueno. ¿Podríamos decir que te sacaste el loto con el perrín? Sí, pues era mi amante antes, pues. Ya, ¿cómo fue que se juntaron? Sí, se juntaron. Cuéntanos la historia. Pero se los pillaron. Los pillaron. ¿Cómo fue eso? No, los pillaron porque ya tenía dos hijos con él, entonces ya no podía seguir. Ya no me callamos. Pero a ver, espérate. Tú me estás diciendo que él se hizo cargo de estos hijos que no eran de él. Sí, porque yo tenía otro hijo aparte, pues. Ándate. Ah. ¿Y ustedes cuánto tiempo estuvieron de amantes? Como ocho años, diez años. Ocho años. Y los pillaron. ¿Y en qué circunstancia los pillaron, amiga Elizabeth? No, por mensajes de WhatsApp, por la ex de él también, que andaba ahí. ¿Y qué onda, patán, en tu casa? Sí, qué onda, cagá. Qué onda, mansa, cagá. ¿Y en la casa del perrín, de este verdadero galán, de galanes? Eh, también. Qué onda, mansa, cagá. Y ahí ya lo hicieron público y ya están juntos ya hace rato, ¿no? Sí. Impresionante. Hace rato ya. Impresionante. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vuelven a caer en esas prácticas y uno de los dos se saca un amante nuevo? No, es que no creo. ¿Por qué? No, porque no vamos a estar haciendo, o sea, destruyendo pareja y toda la cuestión. Pero si ustedes lo hicieron alguna vez, ¿por? Sí, pero es que lo hicieron porque estábamos enamorados. Estaban enamorados. Impresionante. ¿Hasta el día de hoy enamorados? Sí. Impresionante. Sí, yo también lazo. Espectacular. Una historia de amor. Ella, cara de balón, nadie la apretó, pero dijo que eran amantes. Eran amantes harto tiempo, hasta que lo veían. A ver, ayúdame a cantar esta, ayúdame a cantar esta, dice. No. Amante bandido. Ahora. Ahora sí. Ahora. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Seré. Buena. Oiga, que le vaya muy bien a Tito, ¿eh? A Tito, el amante bandido. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. Ya, vos. Espectacular. La. Estoy conozco. No.